El 21 de diciembre del año pasado, el periodista Miguel Mora, director y propietario de 100% Noticias, fue capturado por la policía y encarcelado injustamente durante 172 días después del allanamiento y la confiscación de ese medio de comunicación. Por ejercer el periodismo y por no someterse a la censura, le impusieron un juicio político por los presuntos delitos de conspiración y terrorismo. Hoy Miguel Mora está de regreso al frente del proyecto de 100% Noticias. Esta semana estuvo en Costa Rica, donde realizó diversos encuentros con la comunidad de nicaragüenses exiliados, entre ellos un importante grupo de periodistas. Veamos lo que nos dijo en esta entrevista, en que conversamos sobre el ejercicio del periodismo bajo la dictadura de Ortega y sobre las perspectivas del cambio político democrático que ya se está preparando en Nicaragua. Miguel, vos estuviste 172 días en la cárcel sometido a un juicio político. ¿Cómo reacciona a lo que dijo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta semana, Valdra Kjansky, quien alegó que bajo el régimen de Ortega nunca ha habido torturas ni tratos inhumanos en las cárceles? Miguel, asombro, indignación, algunas veces hasta pesar me dan, porque ya rayan en el cinismo y la mentira. O sea, la verdad les estalla en la cara. Y aún así se empecinan en decirme verdad, eso denota una falta de amor propio, de orgullo, de principios. Ya cuando llegas a ese nivel de cinismo, ya no sabes si esa persona está en sus cuatro sentidos, en sus cabales, o simplemente ya es una persona o personas desquiciadas que se quieren inventar su propia realidad. Me da algunas veces hasta risa, porque no estoy en un tono burlesco, sino de que cómo pueden, cómo pueden sostener en tan altos cargos y en tan lugar, en foros tan importantes, mentiras, cuando tenés como por ejemplo a Lucía Pinedo, una presa política, también acompañándome en 172 días y acompañándonos más de casi mil presos políticos de diferentes sectores. Es vergonzoso, frustrante, pero también creo que es una debilidad de ellos, porque la mentira tiene patas cortas, esta ni patas tiene. Eso lo dijo Valdra, pero antes el propio presidente Ortega había proclamado que en Nicaragua hay plena libertad de expresión, plena libertad religiosa. Es problemas mentales ya, ¿por qué? Porque ellos quieren conformar una realidad teniendo un canal confiscado, teniendo tu medio confiscado, teniendo paralizada la importación del papel y otros materiales para la impresión de los periódicos, teniendo cámaras y equipos de edición, de reporteo y de máster de los canales que no son de ellos paralizados en aduana, haciendo reparos millonarios de hasta centenares de millones de córdobas para los medios que no son afines a ellos. La persecución diaria que se vive en los jóvenes reporteros, porque son muy jóvenes los que quedaron al interior del país en las plataformas digitales, la persecución a nuestras familias. Como te digo, el loco tiene un montón de loquitos y que se quiere inventar esa realidad que el pueblo la está viendo, que no es lo concreto y que la comunidad internacional también ya definió que están fuera de sí. Mucha gente pregunta por qué el encono, por qué la hazaña, la persecución contra Miguel Mora, Lucía Pineda, Verónica y 100% Noticias. Sin esperarlo nos convertimos en la bandera de la libertad de prensa en Nicaragua. La televisión es poderosa, la televisión es la madre de todos los medios, todavía. Y la televisión ha venido evolucionando, ha salido del aire, pasó al cable y pasó ahora a la plataforma digital. Es televisión al fin de cuentas, el sistema es lo diferente. Creo que el formato de 100% Noticias, la valentía y la decisión de informar lo que estaba pasando, porque no fue ningún periodismo investigativo, simplemente decidimos decir la verdad y transmitirla en vivo y directo. El canal estaba equipado para transmisión en vivo desde cualquier parte de su equipo móvil en la calle. Estaba dispuesto con un máster que podía inmediatamente recopilar toda la información que la población a través de sus teléfonos digitales o inteligentes podía y estaba percibiendo de la masacre y la represión que estábamos viviendo. Entonces nosotros nos convertimos como en el centro de noticias que recopilábamos todo eso y lo sacábamos a través de una cadena de cable a nivel nacional, incluso satelital y de la plataforma digital. Eso, 24 horas por 8 meses, creó una conciencia ciudadana. Y el bloqueo y la censura que ellos pensaban imponer antes, durante y después, terminó en fracaso porque la opinión pública, al fin de cuentas, eso es lo que hacemos nosotros, incidir en la opinión pública con la verdad o la mentira. En el caso de ellos, se gana o se pierde y ellos perdieron la batalla por la opinión pública. El pueblo sabe de la verdad. Antes de la rebelión de abril, ellos consideraban a 100% noticias un medio balanceado, un medio amigo, incluso hay declaraciones del propio presidente Ortega elogiando la labor que jugaba 100% noticias. ¿Qué cambió? No cambió, ellos cambiaron. Nosotros, cuando ellos estaban en la oposición y el liberalismo lo declaraba al sandinismo como una ideología peligrosa y a los sandinistas como ciudadanos de tercera categoría, 100% noticias, daba cobertura al frente sandinista en oposición. Cuando Alemán estaba en el gobierno y quería desaparecer al sandinismo como expresión política, cuando sale Alemán y hay una persecución del gobierno Enrique Bolaños y el liberalismo del PLC también pasa por lo mismo de esa persecución, con razón o no, nosotros también le dábamos la oportunidad al liberalismo constitucionalista en nuestros medios y cuando regresa el frente sandinista nosotros mantenemos una especie, una línea editorial balanceada, pero a medida que se va cerrando los espacios de libertad, cuando ya no nos dejan entrar a conferencias de prensa, cuando nos chantajean de una u otra manera, cuando nos llaman a reunión, nosotros comenzamos a diversificar las voces dentro del canal, porque las voces en los otros canales se van cerrando. Entonces el canal se convierte en las voces de la oposición y de un periodismo independiente, pero también inclusivo con el gobierno. Cuando ellos rompen toda moralidad y comienzan a matar a la gente, no solo reprimirla, porque la represión se dio en el 2007 gradualmente hasta la fecha. Cuando ellos deciden disparar a matar y miramos a decenas, centenales de jóvenes muertos con disparos en la cabeza, en el cuello y en el tórax, nosotros decimos que ya eso no tiene razón de ser y nosotros asumimos una posición beligerante y es una decisión editorial, al lado de la verdad y al lado de las víctimas, al lado del pueblo. ¿El régimen esperaba acaso un alineamiento incondicional, un silencio? ¿Alguna vez representantes del régimen te han acusado bajo sus propios términos de traición política? Yo no he pertenecido nunca al Frente Sandinista. Yo he sido un periodista, lo más que me pueden decir, del pensamiento de centro izquierda, pero en definitiva periodista y ciudadano demócrata de Nicaragua. La línea editorial de 100% Noticias ha sido muy balanceada desde su fundación. Eso ha sido su principal patrimonio para el periodismo, ser balanceado, escuchar a todas las partes. Ellos, creo que por agradecimiento a esa cobertura, cuando ellos estaban en oposición y tenían muy pocos medios, ellos trataban de que fuéramos como una especie de aliados, pero yo siempre les dejé en claro, nosotros somos un medio profesional e independiente. Si ustedes quieren expresar su posición, bienvenido. Y nos quejábamos incluso de que no le permitían a los funcionarios, porque recordá que ningún funcionario tenía permiso de ir a ningún programa de televisión que no fuera a los canales de ellos. Nunca me han acusado a traidor porque yo no he pertenecido, ni he militado en ningún partido político, nunca he militado en la fila del Frente Sandinista, nunca me he beneficiado, nunca he sido un funcionario público de ningún gobierno. ¿Tradición a qué? Si yo, mi esposa Verónica y Lucía, como la cabeza de 100% Noticias, hubiéramos decidido callar y rendirnos ante las amenazas, si hubiéramos traicionado, pero hubiéramos traicionado al pueblo de Nicaragua y eso nunca lo vamos a hacer. Mientras estuviste en la cárcel, vos y Lucía Pineda, guau, representaron un símbolo de libertad, no solamente para nosotros los periodistas nicaragüenses, sino también para periodistas de todo el mundo. ¿Qué te dejó esa experiencia, esa privación de libertad en aislamiento? Eso es lo más espantoso que le puede pasar a cualquier ser humano. Te entierran en vida. Es un sistema para desbaratarte espiritualmente, moralmente, para hacerte una cosa, para que vos te quebres, para que tu pensamiento y tus principios cambien a favor de ellos. Fue un proceso muy doloroso. Yo como cristiano, la única manera en que un ciudadano libre, como he sido yo, porque nunca había estado preso ni un segundo en mi vida, y que me pasen a un régimen de alta seguridad, donde te entierran en vida con criminales, narcotráficos, violadores y asesinos múltiples, y otros presos políticos, muy pocos estuvimos en ese nivel, es para volverse loco. Y una vez yo no aguantaba ese encierro, porque es una cajita de fósforo, es una tumba. Y no solo te la encierran con una puerta de metal muy gruesa, sino que la tornillan la puerta. Y la tornillan con tres tipos de tuercas, y te dejan ahí sellado. Y una vez casi quería estrellarme contra las paredes, porque yo quería salir y pegar grito, y ahí nadie te hace caso. Lo que hice fue arrodillarme, y comenzar a orar, y pedirle al Espíritu Santo de mi Dios Altísimo que me ayudara, porque de lo contrario no iba a soportar. No es normal que una persona esté así, y han pasado meses, pasamos medio año nosotros, otros pasaron un año así, y hay personas todavía, que tienen más de ocho años de estar en ese régimen cruel y de tortura. Y hay compañeros, más de 130 presos políticos que están en ese mismo sistema. Si no fuera por Dios, Carlos, yo no estaría en mis cabales. ¿Estás libre en este momento? ¿Cuál es la situación del proceso judicial que te impusieron, y el proceso contra 100% noticia? Estoy en libertad física. La acusación arbitraria e ilegal no la ha archivado el juez, la mantiene viva, simplemente está en un limbo, que ellos inventan, ilegal e inconstitucionalmente. No me retienen, no tengo retención migratoria, mis cuentas y mi canal está confiscado y tomado mal un militar. Si uno va allá y quiere entrar, como en este canal, te ponen una valla de paramilitares y antimotines. No tienen ningún sustento legal para tener confiscado un medio de comunicación. Recordar que la Constitución dice que es inconfiscable un medio de comunicación. No hay motivo para que lo tomen ninguno. Y ellos habían asumido la acusación de terrorista de la información y por eso ordenaron que nos sacaran de todo el sistema de cable, nos quitaron nuestra frecuencia aire y nos tomaron el medio de comunicación y nos confiscaron como empresa todas las cuentas. Ahora no tienen ningún asidero ilegal, simplemente es por una decisión dictatorial que viola todas las leyes nacionales de nuestros derechos constitucionales. y nuestros derechos humanos a nivel mundial. Desde que saliste de la cárcel has retomado la conducción de tu programa Cuarto Poder. Lucía Pineda está acá en San José, produciendo también 100% noticias, sus entrevistas, sus reportes a través de las redes sociales. ¿Puede el medio de comunicación volver al aire, volver a transmitir en otras plataformas a pesar de la confiscación? Sí, es una cuestión de decisión. Nosotros no aceptamos la censura. Nunca nos vamos a someter a la censura. Y si vamos a tener, como decía tu papá, una plaza pública, una calle, un micrófono, un megáfono, ahí vamos a decir lo que queremos decir y en libertad de expresión, porque la libertad reside en nosotros, en cada uno de nosotros, por mucha dictadura, por mucho avasallamiento e ilegalidad que ellos quieran mano militar hacer. Por tanto, nosotros tenemos una plataforma digital fuerte, con millones de seguidores. Y hemos decidido no esperar a que ellos cambien de opinión o que sean obligados por la presión nacional e internacional cuando a sus canales de televisión los comiencen a sancionar como al banco corporativo y que le prohíban a cualquier otro empresario nacional o internacional hacer negocio con sus medios de comunicación, porque eso es lo que viene, porque eso es lo que sembraron. Entonces nosotros lo que hacemos es, si tenemos nuestra plataforma, que es el futuro de los medios de comunicación, las plataformas digitales y las redes, ahí vamos a dar la batalla y vamos a ir creciendo. Si tenemos que hacer un nuevo canal, lo vamos a hacer, porque lo más importante de un medio de comunicación no es su infraestructura ni sus medios tecnológicos, es la credibilidad, sobre todo si es un canal de noticias 24 horas. Vos sos un periodista, pero también sos un preso político excarcelado, lo cual tiene una nueva connotación política en este momento de la lucha. ¿Se puede separar el periodista del político y el político del periodista? Yo soy periodista, que me encarcelaron por hacer periodismo, no por hacer política. Si nuestro... La razón de ser que nos echaron preso es porque informamos, porque nos negamos a la censura de ellos. No fue por organizar nada. Nosotros simplemente le dimos la cobertura a las expresiones políticas y a la decisión del pueblo de rebelarse por la injusticia y la represión sistemática y criminal de la masacre, que llegó a nivel de masacre. Yo sigo siendo un periodista. Pero las consecuencias de esa represión, de ese encarcelamiento por hacer periodismo, te convierte en un preso político excarcelado. Los presos políticos son una fuerza política, tienen una incidencia diferente en la vida nacional. ¿Se propone tener una incidencia política? Yo creo que, primero, yo creo que soy un preso de conciencia, que se me cataloga de político, y a mucha honra, aunque no creo ser político, por política ir preso. No fue eso. Fue por hacer mi profesión y ejercer mis libertades y defender las libertades de mi pueblo. Es un preso de conciencia. Logro entender eso. Que eso después el pueblo nos haya puesto en un lugar de observación, de simpatías, porque consideran que nosotros asumimos las consecuencias de nuestras acciones, que fuimos coherentes, que fuimos integrales, o sea, dijimos que íbamos a informar y que vinieran las consecuencias y las asumimos. Creo que lo queremos utilizar para defender la libertad de prensa. porque sin esa libertad de prensa no podemos defender ninguna otra libertad. Y cuando le decimos al dictador, tu sistema dictatorial quiso desbaratarnos, quiso echarnos presos, nos tiene confiscados, pero aún así seguimos porque es una decisión del periodismo nicaragüense en sus diferentes generaciones actuales. Decirle, aquí estamos, vamos a dar la batalla y esta batalla ya la perdiste. Porque aunque nos desaparezcas, nos confisques la decisión de seguir informando, aunque sea a gritos en una calle, en una plaza pública, ya le hemos tomado esto y esto no lo va a cambiar la censura ni la dictadura. Los presos tienen o no una incidencia política más allá en este caso de tu determinación de seguir haciendo periodismo y defender la libertad de prensa. Algunos están en la Alianza Cívica, otros están en la Unidad Nacional Azul y Blanco, pero la gente los identifica por una cierta identidad política particular que tienen. Sí, somos líderes. Eso sí te puedo decir. En mi caso, líder de opinión, un líder de medios de comunicación. Por las circunstancias se dieron y hay líderes campesinos que son presos políticos y hay líderes universitarios que fueron presos políticos y hay políticos de partidos políticos de los liberales y otras tendencias que fueron encarcelados a alcaldes de diversos partidos. Todos están y estamos en lo que nos toca hacer. En mi caso, en los medios de comunicación, en el Foro de Medios y Periodistas Independientes y en la batalla por recuperar 100% noticias. Medardo, por ejemplo, está en el sector campesino, anda organizando, es un líder del sector campesino. Los universitarios se han volcado a organizarse y a generar una especie de resistencia pacífica y activa, juvenil, muy osada, muy valiente y así diversos sectores. No es una connotación ideológica o partidaria, es una decisión de ser líderes y de hacer el trabajo que tenemos que hacer para instaurar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua lo más pronto posible desde el lugar donde nosotros pertenecemos, desde el lugar en el que las cosas las podemos hacer mejor. El país está, o mejor dicho, el movimiento azul y blanco está pasando por un momento de organización, hay propuestas de programas mínimos de gobierno, propuestas de reformas electorales, propuestas de creación de una coalición nacional opositora preparándose para en el momento en que haya condiciones ir a una elección libre. En ese contexto, tu persona, los presos políticos visualizan un rol particular.